Entra Más que frío es medio templado Pero como normalmente hace mucho calor Pues mi nariz sufre El cambio tan abrupto que pega al clima Entiendo Ya, eso es horrible, la verdad Tome vino después de un año de cuarentena Y que acabaste en el suelo Cuatro personas éramos Eh, mira, estoy con el paraguas Estoy con el paraguas No sé si está Jayita Que el otro día le dije lo del paraguas Pero creo que no estaba No sé si está ahí Para que vea cómo va con el paraguas Mientras corre Jayita, ¿estás ahí? Es que me encanta cómo va el cuervito Mira, mira, con el paraguas Es que me encanta Es súper mono, tío Me encanta Creo que Jayita no está otra vez Es bueno Bueno chicos, pues Vamos a ir dándole al juego del cuervito Que la verdad tengo ganas de seguir En el último directo O sea, a ver Vamos a intentar recordar Qué fue lo que pasó en el último directo Un señor cuervo Nos dijo que teníamos que ir a tres zonas Eh, en una estaba La casa de la bruja Que fuimos ahí Y nos enfrentamos Bueno, nos enfrentamos No nos enfrentamos ahí Nos enfrentamos a un Mimic, ¿no? Creo que fue un Mimic Pero bueno, allí hicimos todo lo que teníamos que hacer Y ahora nos quedaba ir al oeste Y al este Nos quedaban dos sitios Ahora, la cosa es A ver, ¿cómo llegamos al sitio que sea? Tendré que volver a donde estaba el cuervo ese Y desde ahí ya Eh, pues buscar A ver hacia dónde vamos Todo tranquilo ¿Qué pasa con esas fotos de ti? Pego en el techo Gerardo Fashion cuervo Con el... Jayita estás ahí Y me acordaste una canción Que cantaba en el Kinder para un juego El del lobo en el bosque No sé cuál es Alafate Porque la vez que llama a Jay Nunca está Cuando le quiero enseñar algo Y no está Bueno, a ver Vamos a buscar Eh... ¿Por qué aparecía arriba? Y arriba no hay nada A ver, que me acuerde de los botones Bueno, aquí arriba no hay nada O sea, que tengo que ir por aquí por fuerza Vamos a ver Ti, 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 ti Oh Pero no puedo ir para allá, ¿verdad? No Es que allí hay cosas Pero no puedo ir para allá Oh sí, espérate No Oh sí Yehey A ver cómo vuelvo después Recoger Vaya, ahora cómo vuelvo Cómo vuelvo ¿Me tengo que tirar o algo? A ver No No Me parece que me voy a tener que tirar Porque no veo para pasar para otro lado Juguemos en el bosque Mientras que el lobo no está Todos agarrados de la mano Girando hacia un lado Y otra persona que es el lobo Jugaremos en el bosque Mientras el lobo no está aquí Porque si el lobo aparece A todos nos comerá Lobo, estás ahí Creo que no Me he escuchado eso nunca Me voy a tirar Porque no encuentro No Ahora, ¿qué hago? Vaya Vaya Está bien Estoy cegatísima Vale Yo vine por aquí Hablé con este tío Ten cuidado En explorar esas antiguas oficinas Tiene su gracia Sí Para algunos de los de arriba No les gusta que los cuervos Vayamos humeando Jejeje Es un alivio Parecía que el mundo Se estaba quedando Ya sabes Estancado No se hacen alma nueva Con lo cual No hay nada que cegar Ni recompensas para nosotros ¿Querdan una de estas puertas? Finca de la bruja de las urnas No Hombre Si voy para atrás Mansión de la cerámica A ver Espérate ¿Cuál sería? Vamos a ir a la finca A ver ¿Dónde aparezco? Yo me sabía La canción del ¿Cómo era? El corro de la patata O algo así creo que era Algo así Vale A la mansión de la bruja de las urnas Vale Pues vamos a ir para atrás A ver si yendo hacia atrás Consigo encontrar el camino ¿Lo del corro de la patata No lo conocéis? Eso a lo mejor era de aquí No me acuerdo Como era la canción Del corro de la patata Pero era en plan Eso Haciendo un círculo Y la Y Y como que Ibas girando Ibas cantando una canción Pero no me acuerdo Como era la canción La verdad El corro de la patata Y ya no me acuerdo ¿Qué más? Nada Si no suena Es porque Es una canción de aquí Igual que a mí no me suena La del lobo Amigo Amigo Si girábamos Y dábamos vueltas Lo llamamos Sardana Vale Estoy yendo para atrás A ver si así consigo llegar A A Bueno Al este O al oeste Porque no tengo muy claro O sea Lo de la bruja Estaba al norte Ahora no aparezco A ver por donde salgo Tengo que dar la vuelta Me acuerdo que había una puerta Ah Mira Plantar semillas Claro Como me dieron ese poder Ahora puedo ir por aquí ¿Qué? Ok Espérate a ver Que me voy a caer La carga La carga ¿Qué? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No ¿Cómo se cambiaba? Ah Con la pulceta A ver El fuego No creo que la haga La verdad Eso me pasa Por dispararle ¿Qué? Es que No sé cómo puedo evitar eso Oh Dios Me parece una carga No No ¿Qué tal mierda? No Vale Es muy probable Que me muera Ah No pasa nada Se intentó otra vez Lo que pasa es que Ahora no sé dónde voy a aparecer Vale Es que Es que claro Cuando hace eso No puedo estar cerca de él Porque si no Me da con la bola De vuelta No No Reintentar Menos mal Ah mira Pues yo salgo aquí Perfecto Vale Es que tengo que quedarme Con las habilidades Y ahora Y ahora hacia adelante Luego tiene otra habilidad Que gira Gira Y luego Esa habilidad Que me Ralentiza Y claro Si estoy cerca Me da la bola Tengo que tener cuidado Con eso Me pone lejos Porque Ahora me empuje Barney Quizás Seguramente Que ahora no tiene dos Que ahora no tiene dos No A ver Hay que buscar el momento Para entrar Vale Ahora me va a realizar Tres bolas Pero bueno Socorro A ver Ya tiene que quedar poco Para morirse Digo yo Adiós ¿Cómo me meto ahí? No sé Cómo He esquivado eso La verdad A ver Para esta clase De bosses Que puedes acercarme Pues está bien El arco Pero Creo que las bolas Ahora giran más rápido No Me dio una bola Es chungo Parece que no Pero Es chungo Porque Tienes que ver Por donde meterte Hay que aprovechar Eeeh Aprovechar eso Claro Esa bola Esa bola Tío Ah Estoy segura Que le quedaba Poca vida Ya tenía Cuatro bolas Ay No 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 Otra bola Esa bola Esa bola Ya dentro De poco Qué asco Me ve con el arco Me salta Muy rápido Eso Buah Qué mal Tío No sé yo Si el arco Es muy bueno Es que Claro Cada vez que O eso O tengo que tener Más pistas Esa bola 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 ¡Joder! Venga, vamos. Mira, que yo puedo. Vale. Oof. Venga, venga. No sé cómo esa bola no me ha dado la verdad Buscando los huecos, buscando los huecos ¡Hostia! ¡Oh! Vale Ha sido justo cuando ha hecho la vueltereta para atrás Vaya ¡Bien! ¡Yes! Me voy a dar un poder Un servidor silencioso ha sido derrotado Y su poder de alma se ha añadido al tuyo Ahora tu hechizo Bola de fuego quema a los enemigos E inflige daño en el tiempo adicional ¡Olé! ¡Bien! Voy a curarme ¡Uf! Vale, pues Nada más que hacer aquí Me voy para atrás Sí, estaba en esa puerta Vale, sigo yendo para atrás A ver qué había por aquí Había trabajado una puerta Ahí abajo era la salida Sí Sí Ahí arriba se activaba Lo de la otra puerta Así que por aquí Vale Se supone que esto es el norte Se supone Al mansión de la bruja de las urnas Vale El señor No me acuerdo dónde estaba el señor Estaba por aquí, creo, ¿no? No sé qué es ese hombre Ahí está A ver, ¿qué me dice? ¿Quieres que te aconseje sobre Duamondeir? ¡Ya he ido allí! Al norte Yo he ido a una bruja Oseignada con escapar de la muerte ¡Ya he estado allí! ¡Ya he ido allí! ¡Ya he ido allí! ¡Ya he ido allí! ¡Ya he ido allí! ¡Jayita, mira! ¡Mira! A ver, había una puerta Que estaba desterrada Y creo que era por aquí A lo mejor yo puedo ir por ahí No sé Ah, esto antes No lo podía usar Porque no tenía este poder Bueno, Jaya creo que se ha vuelto a ir Me voy a poner la espada Vale, aquí no he estado Este sitio no me suena de nada Coger Que se supone que he cogido Ah, una semilla Hay dos caminos ¿Qué hay por aquí? No hay nada Vaya A ver Esto está cerrado ¿Y esto? De momento nada A ver, ¿qué hay por aquí? Un momento Un momento A ver, qué puntería tengo No No ¿Por probar? Hay una casita aquí Hola No hay nada El marinero varado Al oeste de la puerta Vale, estamos en el oeste O sea que vamos bien Vamos bien Hemos ido Hemos ido entonces al norte Y ahora estamos en el oeste Ok Ok Hay un camino ahí A ver, ¿qué hay aquí? Vale, aquí no hay una llave Ah, no Ah Pues mira, ya tengo aquí una puerta Perfecto Hay algo por aquí ¿Cuántas? Eh Tengo 333 No 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 El marinero varado Ay Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La aventura de cuervito Bien Hemos llegado a la parte oeste ¿Te acuerdas? Que teníamos que ir a norte Oeste Y oeste Pues A las cumbres de la montaña A través del castillo De piedra Portón Hmm Hmm Si Un camino arriba Y otro aquí Me he dejado antes atrás Otro Vaya, aquí no hay nada ¿Cómo por arriba? ¿Esto es algo? Hmm Eh, no me han dado también ningún poder para Cargarme eso Vaya Voy a tener que ir a Otro lado A mí me parece a mí Para que me dé un poder para cargar Poder cargarme esto ¿Sabéis? Ah No Por aquí nada Voy a ver ¿Qué hay en el camino que me he dejado? ¿Pero era por aquí? Sí Por aquí Que no hay nada No hay nada Ahí hay algo En el suelo Hmm Bueno Pues Entonces Tendré que Volver Porque no hay nada más Ah, espérate ¿Este señor? Cuervo borracho ¡Oh, Betty Mi hermosa Betty Está borraquísimo A ver ¿Este sitio? ¿Este sitio? Jefferson Saludos Saludos colega Bípedo Me llamo Jefferson Soy un nivel de camarero Y entusiasta del marisco A tu servicio ¿Podrían estar manos humanas Eh... Prepararte una comida exquisita? ¿Aceptas una comida De Jefferson? Mmm 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 Venga Genial Marchando a la comida Deliciosa Mira que me gusta Preparar comida Con mis manos De mamífero Con varios dedos Ay, por favor Mira esto Pensaba se me iba a poner A comer Con los palillos Bueno Deja que te cuente Una cosita Mientras ingieres nutrientes Hay un camino oculto Junto a un ascensor En el centro Del cementerio Justo tras cruzar El gran puente Camino oculto Junto a un ascensor En el centro Del cementerio Creo que tengo Una puerta Que lleva al cementerio Justo tras cruzar El gran puente Sumergido bajo el foso De la finca De la bruja De las urnas Hay un secreto Para abrirlo Hará falta Llevar una llama viva A los jardines Del este Detrás de la casa De una poderosa bruja Hay un secreto Accesible Desde el lado oeste Para encontrarlo Debes buscar Aberturas En el seto Eso es todo Lo que tengo Para ti Por ahora Bueno A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Señor Pues ya se me ha olvidado La mitad Bueno Pues entonces Hay que volver Aquí no puedo hacer De momento nada A ver El marinero parado Ahí ¿Dónde están Las demás puertas? Esta va a El cementerio perdido Ha dicho que en el cementerio Había Había algo secreto Pasando un gran puente O algo así Ha dicho Pasando un gran puente ¿Dónde va? A la cima Bueno A la cima Pasando un gran puente Vale Ahí está Esto Esto está cerrado Ahí abajo Creo que lo puedo abrir Pero A ver Por aquí falta Bueno Por aquí ya pasé Porque hay semillas ¿Y por aquí abajo? ¿Por aquí abajo? Por aquí abajo no hay nada Bueno Voy a Un poquito A ver No Aquí Es que aquí ya estuve Eh Oiga No Aquí hay algo Aquí viene esta escalera Porque había aquí Una puerta enorme Pero no No puedo acceder a ella De ninguna manera No Esta puerta De momento No se abre Hay que poner el nombre Al cuervito De verdad ¿Qué nombre le ponemos Al cuervito? Hay que bautizar Al cuervito Estoy mirando Pero yo por aquí ya Estuve Hay que mirar Si hay A ver Esto tampoco Lo puedo A ver No A que esta mierda Huele Me sigue No Estoy revisando Por si me he dejado Algo Y tal Todos estos carteles Dicen lo mismo Tío A la cima A la cima ¿Esto qué era? Esta sencilla estructura Tiene una gemela Un secreto oculto Esconde esta triquiñuela Una gemela De momento No puedo hacer nada A ver Huervin No soy muy original Huervin Porque ya he estado ¿Verdad? No se ya Ni donde No he estado De hecho Vengo Antes he estado aquí ¿Verdad? Si Efectivamente Vengo de aquí De antes Que ya he explorado Por aquí No No había nada Bueno Hay un camino Pero necesito Un poder Para poder avanzar Cosa que no tengo De momento Así que toca Ir hacia atrás Cementerio perdido Región prohibida Hay que seguir buscando Vale Esto también está cerrado Es que Hay un montón De sitios Con Esto que hay que romper Pero claro Todavía no tengo No tengo estabilidad No No se puede Pues nada Pues de momento Tampoco se puede Ir por ahí Dijo que había Un camino Secreto Por la zona Donde la bruja ¿No? No se si volver Allí Y investigar Un poco más Ya que estoy Creo que estoy Más cerca De la puerta De aquí Que de dar Toda la vuelta La verdad Por el cementerio Eh Ya fui por aquí Antes creo ¿No? Que no había Nada A simple vista No hay nada Bueno Y esto está Cerrado también O sea Aquí hay otro Camino Pero Esto está Cerrado No Pues de momento Tampoco Oye Por aquí Recoger A ver ¿Qué es esto? Has encontrado Un diario De aventura Está muy húmedo Las páginas Parecen pegadas Vale Que cago con esto Diario del capitán Los primeros capítulos De este viejo diario Empapado Describen la historia De que te succionen A través de una puerta Gigante Bajo el mar Y tener que empezar Una nueva vida En lo alto De una montaña Los últimos capítulos Solo hablan De la amistad Del autor Con un calamar Se refiere Al tío De El que tenía El calamar Encima A ver Aquí no había Nada ¿Verdad? Ya 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 Aquí está La puerta Aquí no hay Nada A ver Voy a hablar Otra vez Con el tío Si acaso El tema de Cada día Vienen más clientes Eso es que Corre la voz Siempre mi deliciosa Sopa de cabeza De pescado Muchos me preguntan Eh Jefferson Colega Amigo mío ¿Qué es ese Cefalópodo Tan atractivo Que tienes A la espalda? Y yo les digo Con franqueza Es una mochila Chula Que me hice yo mismo Con una lona vieja Usé mis pulgares Oponibles Que son cosas Que de luego tengo Se quedan siempre Impresionados Bueno Podría prepararte Algún sustento A ti que debes Sentirla como yo No, otra vez no No quiero comer Yo cuando salí Del saco de huevos Embrionado Y de mi madre Humana Supe que me haría Che Oh Dios mío Siempre que tengas hambre Joder Este está borrachísimo Bueno Y por aquí Hay que viajar A las cumbres De la montaña Aquí en teoría No hay nada Por aquí se supone Que necesito El poder Este De romper Esto No lo tengo Y aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues nada A ver Hay una espada allí No puedo cogerla Bueno Pues voy a ir a parte de Donde ha dicho De la bruja No sé A ver Ah Dijo en la casa De la bruja O Dijo en En las afueras No, esto es para Volver para atrás Voy a la casa De la bruja A ver Cementerio No No Finca de la bruja Mansión de cerámica Voy a ir a A la casa A ver Yo la verdad Es que tampoco Me quedó muy claro Eso Porque nos enfrentamos A un mimi En teoría No sé No me quedó muy claro Lo de Si la bruja murió O qué pasó Con la bruja Bueno, claro Ahora tengo esto Que antes no tenía Y por aquí Antes no fui Vaya Oh Bien, bien, bien Bien, bien Hemos encontrado camino Hemos encontrado camino Salas de observación Del horno Bajo la mansión De cerámica ¿Esto qué es? Oh Vale ¡Milla! Tengo seis Aquí tenemos Otra cosa de estas Y aquí tenemos otro Y luego también tengo una escalera Y por aquí también escaleras Si me caigo ahí Supongo que me muero Esto no es lo que es Voy a mirar antes Que hay aquí arriba Hola, Alonjo ¿Qué tal? Pues acabo de encontrar Una zona nueva No te has perdido mucho Vale, pues no parece Que haya nada Y aquí abajo Tampoco Tampoco Bueno Pues seguiré por arriba Tenemos otro aquí Luego aquí un camino Esto está cerrado De momento Por cierto Ahí arriba Eso se puede encender A ver qué hay aquí Otro sensor Espera ¿Qué es lo que me deja atrás? Desde aquí no llego ¿Verdad? No, es ocho No Me ha dejado este ¿Verdad? ¿Esto dónde lleva? Claro Esto es el principio Creo ¿Verdad? Espérate porque al final Me he caído ¡Ah! ¡Ja, ja! Vale, recoger Creo que solo estaba Esto aquí Esto no es nada Vale Pues entonces Ahora sí Vamos por aquí Ahora sí Ahora sí Permiso que no haya Nada por aquí No No me quiero caer A ver A ver No Perfecto Tenemos un camino aquí Y he abierto aquí todos estos Que no sé a dónde llevo Ah 542 Ya podemos mejorarnos algo, creo, ¿no? Bueno, depende Depende de lo que me vaya a mejorar Porque si me va a mejorar lo del tema del arco Creo que son 400 Que ese no me lo mejora ni una vez Por aquí creo que ni nada No Veamos Ah, espera, espera, espera ¿Hay algo aquí? No, no hay nada Vale, pues ponemos por aquí No Voy a ir de golpe por si acaso Aquí tenemos un camino Vale, vamos para allá Aquí tenemos otro No, tenemos dos Tenemos dos Me la pregunté por cuál voy Que en este Vale, aquí solo hay cajas Llega una semillita Nada más Solo me queda ir por aquí, entonces Aquí tenemos otro camino Por aquí no veo Pero creo que no hay nada Por ahí me puedo caer Sí, sí, sí que me puedo caer Pues no, no estaba muerta Sí, claro No, 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 no No sé si nos enfrentamos a un mímica Te lo advertí cuervo Y aún así insistes No sé si considerarlo admirable o estúpido No Es estúpido Está claro Y ahora Si me disculpas Tengo que pasar un rato a solas Con este irritante jovenzuelo A ver si puedo hacerlo Entrar en razón Así que, por favor Lárgate del ¿Lárgate el piro? ¿Cómo? Me han dejado solito Una caja fuerte Aún sin dedo Dinero, dinero ¿Pero aquí hay algo? No Un momento No A ver Horro interior Bajo la mansión de cerámica Parece que ya se iba a caer ¿Va a poder ir por aquí? ¿Ah no? Hmm, eso hay que encenderlo Vale, vale Hay un camino por ahí abajo ¿Esto puedo activar? Vale, aquí tenemos El checkpoint para volver Esto está al lado de Finca de la bruja Ajá Horro interior Espera, voy a aprovechar Voy a ver cuánto cuesta Mejorarme algo Pero me parece a mí que Eh, aquí hay algo No puedo coger No puedo coger Oye, hay algo No puedo coger A ver Es que mira Esto cuesta 600 600 Pero este cuesta 400 No sé si Subirme un poco de todo O Centrarme Pues no sé Por ejemplo Más en la fuerza A ver Yo creo que me voy a subir la fuerza No tengo De momento No tengo Suficientes Almas de estas Pero creo que Lo siguiente Será La fuerza Vale Eh Vale Esto tengo que subirme Para ir para allá Esto pone ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah ¿Hay un camino arriba? No No había parecido Era un camino Pero aquí arriba Esto no funciona Ahí abajo Hay un camino Por aquí Ah Claro Tengo que ir por ahí ¿Qué es eso? Pero bueno ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Le reviento No Ah Debe decir El tío se no le hace daño Voy a prender la semilla Por si me hace falta No magos No Magos No Pero el tío se ha dejado Pegándome No Oh Se lo ha cargado Se lo ha cargado Se lo ha cargado El Baja 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 ¡Tú! ¡Hala! Vuelve a disparar Me cago en mí No me esperaba Ese último Esa última explosión Sí que no me la Esperaba Es que te recomiendo Salir al menú principal Para ver algo chulo Y me encanta esta zona Con la música Pero No se me va a guardar O sea Voy a tener que volver Otra vez Hasta aquí Espérate Si estoy cerca De la puerta Otra vez Pues ahora Venga Venga que me queda Poco Para ponerme Otra vez A la puerta Ah Estoy muy malita ¿Cuál viene esta malito? ¡Eh! Por aquí ¿no? Vaya Un momento Puede que haya algo por ahí Semillita Para mí Vale Ahora sí puedo continuar por ahí Amigo Eso no funciona No Eso no funciona Cojones Ok No No me acordaba de ese tío Se me había olvidado Se me había olvidado Ese tío No No Estoy intentando que le explotara A esa gente Uff 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 Vale, he puesto en marcha eso Entonces Tengo que pasar por aquí, ¿verdad? Bueno El pesado No, 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 no No, 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 no No, no, no he muerto por culpa de ese tío No Espérate Voy a subirme la fuerza Y así tengo 600 y algo Fuerza, sí Ahora pido 800 Bueno Eh, no Era por arriba Aquí Vale, pero esto está en funcionamiento ya ¿Puedo pasar de este señor? Ah, esto ya lo he hecho Que era para activar esto de aquí Tiene que ir por aquí Que es donde me ha matado Está como bien el fuego Ven que te voy a reventar Hay que, hay que alejarse que explota Ah Semilla ¿Pero que estuviera ahí? ¿Pero puedo La cámara como que la hace Se me lejos Ahora Que susto Mira, voy a poner otra semilla de aquí por si acaso Tengo un montón No sé cuántas Pero Vale, hay Que tener cuidado Me cago ahí Sobre todo porque hay agujeros también Es que no quiero pegar Un momento Vale Vale Uf, ahora sí Yo me tiro de cabeza por los arroyos y las Bueno La puntería Tengo un arquero Toma Hostia, esa me la ha devuelto Esa me la ha devuelto Me he dejado atrás Voy a volver ahora A curar Estaba muy lejos Un momento Estaba aquí, ¿no? Lo de la semilla Así Se me curó Voy a quitar el jarrón Tengo que disparar allí No Hay un señor disparando Ah, que me sigue Ah, que me sigue Cabrón Me estoy encerrando Buena idea Voy a tomar un Cafesazo Que aproveche Tú ¿Dónde vas? Hola ¿Hay algo aquí? No 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 Gracias, Cape Para aquí no Nada Bajo Esto es para volver Ah, no Este es otro camino ¿Qué hay? Espérate Antes de ir por aquí Voy a terminar de ver Porque aquí tenemos Otro camino Ah, no Yo estoy aquí He dado toda la vuelta Vale, vale He dado toda la vuelta Para poder En funcionamiento Este Vale Vamos a ver Subimos Ah, esto no está funcionando Ah, vale Ahora, ahora, ahora Vaya ¡Eh! Antes de salir de ahí Me muero Uf ¿Por qué grande es este? Vale Vale, por ahí creo que no puedo pasar Tiene que ser por aquí Y tuve que curarme Hijo de ¡Noooo! Es que estaba muy mal A ver A ver por donde se Llegaba Uh Voy a intentar ir rápido No me tengo que cargar a esta gente otra vez No Por ahí, por ahí, por ahí Me he quedado aquí Justo Si se hace rápido, no le da tiempo de... Mira, aquí ya voy a procurarme Tengo seis semillas, voy a dejar una aquí Por si acaso Voy a activarla Yo quiero desayunar ¿Y por qué no vamos a desayunar? Laboratorio bruja de las urnas Pequeño cabroncete Los cuervos nunca hacen caso a lo que les dicen Intento salvar vidas ¿No lo entiendes? La muerte no ve a quienes se mezclan su fuerza vital en una urna Puedo engañar a la mismísima parca Tú y yo tenemos algo en común, cuervito El mismo empleador Pero cielos, no podemos dejar que se entere todo lo que has visto No te preocupes Colocaré tus cenizas en una urna preciosa Toca boss La bruja de las urnas Abuela Bien A ver ¿Qué es lo que hace la señora? Ah, la envoia Me tira a la mierda esa que no me gusta Vale Ah, y puedes tirar de dos Dos Toma ¿Y eso qué es? ¿Qué bom? Ah, vale 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 Me voy a alejar del F Porque ahora se va a poner a dispararme Y eso me puede pisar, supongo A ver A ver, si esto es tan lejos Por favor Señora No, no, no Uno, dos, oh Dios mío Oh Dios mío No Vale, eso es nuevo Eso es nuevo, cuando se ha metido han tirado las bolas ya No sé que al final me caigo No veo, no, no veo Uff Toma Ese se la he devuelto bien Un cuervito Tiene Estamos aquí Hoy aquí reunidos para llorar la muerte De una mujer conocida por muchos nombres La bruja de las urnas La hechicera de la cerámica La maga del barro cocido La arpía de la loza Y por supuesto Abuela Llevada por sus instintos maternales Y consumida por sus esfuerzos Para burlar a la muerte Llenó su vida con su pasión por la magia La reanimación La reanimación Las pociones Y las vasijas Ahora su viaje Ha concluido Y se encuentra ya en paz Inclinad la cabeza en su memoria Presentad vuestros últimos respetos Su tiempo en este mundo Ha terminado Supongo que nunca dejaré de tener una olla por cabeza Aun así espero que encuentre paz en la otra vida Por fin pude reunirse con su maceta Marido Un lapsus Se me fue un poco la olla Pero en serio Descansa en paz Abuela Murió tal como vivió Con una vasija en la cabeza Bueno y yo que hago No se rezar No me da la luz Y no me da ningún poder No me da ningún poder Bueno Me hizo lo mismo No Pues Los vuelvo Supongo A ver que pasa ¿Y todo el autobús? Hola Ah este no es el que mate antes Al menos se le parece ¿Este quién es? World Best Lord El señor de las puertas Anda Un cuervo ¿Qué tal? ¿Y cómo has entrado aquí exactamente? Ah ¿De qué sirve tener el dominio de todas las puertas de este mundo si mis sirvientes nunca se acuerdan de cerrarlas? Bueno ¿Por qué estás aquí? Hace muchos años que no veía un cuervo ¿Seguís teniendo esos picos? ¿Qué bien? Siento en ti una enorme cantidad de energía de alma, pequeño cuervo Qué raro Me resulta extrañamente familiar Ah ¿Es por eso por lo que has venido? ¿Has venido buscando una recompensa? Muy bien hecho, pequeñín Bravo Bien Ahora sé un pajarito bueno Y llévalas a tu cámara No hace falta traerme las almas a mí directamente Tengo asuntos más importantes que atender Chao No Ah mira, desde aquí he venido la puerta esa Vaya ¿Qué haces aquí? ¿Tienes ya el alma sin nada? Espera Tienes un alma de gigante Pero ¿No es lo que tocaba? Esto no puedo procesarlo ¿Cómo has conseguido esa? Da igual Vuelve ahí fuera Y consigue el alma que tenías así sin nada Y no me da nada No puedo Yo también Es que tenías el alma sin nada Es que no ves el jaleo que tengo aquí En teoría la parte de la bruja Creo que ya la he hecho O sea Todo lo que está en el tema del Sí, bueno En la mansión de la bruja Y tal Creo que no me he dejado nada más Bueno Pues esperad Esto no puede No me da nada 800 Voy a poner un punto Tienes que mirar La mesa del medio Y tus cosas brillantes Pero es que no lo puedo coger Yo intenté cogerlo antes Si te refieres a esto que hay aquí Bueno, se parece a lo que cogí antes, ¿no? A esto de aquí Pero no puedo hacer nada Pero no puedo hacer nada Pues pensaba que me iban a dar un poder Pero no me han dado nada Entonces Entonces A ver Mira Vaya Me he quedado sin Necesito fuego Ah Los coleccionables Vale, vale El marinero parado Pero ahí no puedo hacer nada Y aquí tampoco Necesito algo para romper esto Espera Voy a Laboratorio Mansión Finca Horno interior Quiero encender el otro Pero Quiero coger un teleport Que no me lleve a A ver Esto ya lo leí El otro día Esto ya lo leí Por aquí He pasado antes Aquí arriba fue donde me enfrenté Al tío de antes A ver si con Esto puedo A ver Espera Voy a aprovechar y cojo cuatro Por si acaso Que yo soy muy de fallar Vale A ver A ver si puedo abrir Aquella puerta Hola bichito A ver Donde era Era por aquí No Por aquí Por aquí Por aquí ¿Vale? Este ya no lo leío Parece el diario Abandonado de un segador Mi colega no regresó De una misión rutinaria Intenté cruzar su puerta Para ver como estaba Pero estaba cerrada A cal y canto Órdenes de la alta gerencia Por lo visto Envió una consulta A la oficina central Pero insistieron En que este era El procedimiento normal Y que el caso Estaba cerrado Sigue sin saberse Nada de mi colega La última vez Que comimos Mencionó Que le habían Encomendado Ayudar A una poderosa Bruja En alguna investigación Dijo que antes De empezar Estaba un poco Preocupado Pero que había Resultado Ser una viejecita Muy simpática Me pregunto Si ella tuvo Algo que ver Con el cierre Espero que se encuentre Bien ¿Has encontrado Un modelo A escala De una puerta Segunda antigua No funciona Y probablemente Se hizo Hace mucho tiempo Como maqueta De las puertas Vaya Pues nada más Esto no es un coleccionable ¿Verdad? Pues aquí Creo que no tengo Que hacer nada más Pues no lo sé Habrá alguna puerta Que tenga que encender Con el fuego Seguramente Con alguna puerta Algún sitio Para acceder Gracias al fuego Que antes no tenía Ese poder Cementerio No sé si vuelvo A cementerio A la volada De los espíritus Lo que sí Voy a ir un momento A por algo de comer Chicos Tengo hambre Ya vengo No tardo Pero voy a dejar Con el Con cuervi Pero con el paraguas Ya vengo No tardo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola Zora, ¿qué tal? Mola un montón El cuervito con el paraguas No sé dónde ir, si al volver a sus espíritus o al cementerio Es que el tío de... El tío de este que tenía el pulpo encima Dijo que en el cementerio había un camino secreto o algo así No, espera El camino secreto estaba en la casa de la bruja Pero dijo que pasando... En el cementerio pasando un puente o algo así Había algo ¿Y aquí qué es lo que había aquí? A ver Ah, esto es el principio de todo Aquí no es Tiene que ser el cementerio Tiene que ser alguna parte de aquí Ah, mira Alma de gigante Claro Es que tenemos que coger Un alma que estaba al norte Que era la bruja Una que está al este Y otra al oeste Al oeste Nos hace falta un poder para poder romper la piedra Que cosa que no tenemos ahora mismo Entonces a lo mejor tenemos que ir primero al este Y quizás allí consigo el poder de romper cosas ¿Sabéis? Ahí vean un momento Dame un segundo, ¿vale? Que estoy acabando ya Porque si no Me va a pesar como el otro día Acabé merendando A las nueve de la noche O sea, el día que estuve jugando Terminé de merendar A las nueve No me paro Nada Cinco minutos ¿Qué es lo que tardo? Y Vamos un momento Vale Pues venga Te agarrago y vamos Vale, estoy ¿A dónde vamos? Vamos acá Hay una puerta ahí, por ejemplo Que está cerrada Tiene que haber algo Cerrado Que tengo que abrir Con el tema del fuego Aquí fue donde maté a los brujos A las ruinas abandonadas Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Pero yo estaba aquí ¿No? ¿O no? No, yo no estaba aquí Esto Yo estaba por la parte de arriba Creo Pero por la parte de abajo ¿Y aquí qué hay? Porque yo le voy a dar A todas las palancas Por si acaso Ah, abro el checkpoint Ahí arriba ¿Verdad? ¿Esto? Sí Abro el checkpoint Ahí arriba Y ya puedo acceder Rápido A este sitio Vale Lo llamo Lo llamo al acceso A las ruinas abandonadas Eh ¿Por qué una escalera Que va para abajo Otra para arriba? Aquí ni nada Desde aquí ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de bicho es ese? ¿Qué es esto? ¿Qué animal era ese? Vale Me voy a bajar Ahí tenemos un camino Esto es una puerta Que está cerrada Y ahí Bueno, ahí una palanca Ahí A lo mejor con esta palanca Lo abro El transporte ¿Lo habéis visto? Vale Abrimos esa puerta O sea, tenemos dos caminos Ahora mismo Aquí no puedo hacer nada Tenemos dos caminos La puerta grande O A ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada ¿Eh? Pero si me caigo al agua Me muero, ¿no? No quiero jugármela Pero hay una escalerita No me la quiero jugar La verdad Porque si muero ahora Voy a aparecer otra vez Voy a tomar viento No es abandonada Sal este de la puerta Vale, ahora estamos al este Y esto otra vez Necesito la cosa esta Tío Para romperlo Dime que Dime que lo consigo aquí Por favor Vale Activamos la puerta Perfecto Voy a Activar un momento No es abandonada Bueno, yo tengo la puerta Del este Y del oeste Entonces Vale, ahora que tengo La puerta esta Voy a probarlo del agua Por curiosidad Que me voy a morir Me voy a morir Pero increíble Pero bueno Esto habrá que bajar el agua O algo así Porque no sé nadar Es un cuervo Se me mojan las plumas Y no sé nadar Me hundo Por aquí hay muchos caminos De estos para romper Mira que hay otro Tío Este es un hombre A ver Criatura de la foresta Esta ruta antes Llevaba al pantano Pero el rey rana Lo bloqueó Si fueras fuerte Como madre Probablemente Podrías echarlo abajo ¿Y si lo quemo? No Si fuera fuerte El rey rana El rey rana Lo bloqueó Si fuera fuerte Como madre Podrías echarlo ¿Ah? Estaba pegando Vale ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? De momento no puedo llegar ahí No sé cómo se llegará Pero De momento Nada Pues no queda otra Que ir por aquí Yo lo pruebo todo Por si acaso Solo puedo darle un golpe Porque luego se esconde Pero bueno Si corro Para adelante Para atrás No hay ningún rol No Algún día morirá Yo espero que sea este año La verdad ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Es que no le puedo más de golpe A ver A lo mejor tiene Auto Automatarse Con eso No se muere, tío No, si me voy a morir yo ¿Por qué no se muere, tío? Aquí hay otro Interesante Interesante Vale Vale Vuelto al principio Ah Ah Vale Ahora lo entendí Aquí no sirve, ¿no? Esta puerta de aquí No Yo tengo Checkpoint Que cabrón Me ha asustado Y tenía ahí al lado ya Para curarme Bueno, no pasa nada Voy a aparecer a la puerta Y Y menos mal que abrí esto Así que Me ha plantado una semillita Por si acaso Vale Cogemos la llave Abrimos ¿Esto qué es? Es algo No tiene pinta Vale Vale Ábreme aquí Por favor Hay otro Para ponerse Millar Aquí arriba no puedo subir ¿Verdad? De ninguna manera Ay Ah, vale No, lo que tengo que hacer es dispararle desde lejos Me parece A ver Ja Ahí tenemos Otra semillita Bueno, tengo que dar la vuelta porque Me cayo Me he tirado Vale, ¿y aquí? ¿Qué tengo que hacer? Ah Un puente Ah, vale Uy, que me caigo Tengo que dar la vuelta Me he caído A ver Un momento Ah, no No se puede Al asentamiento De la foresta Uy, se ha escondido ¿Y esta vete? Creatura de la foresta Solimos explorar momorras Pero la foresta la cerró El rey rano se sentó sobre mi hermano Hasta que sus partes internas Pasaron a ser externas Hostia Hostia Que guay el poblado que tienen aquí, ¿no? Ten cuidado Algunas plantas pueden tener una pinta deliciosa Pero lo mismo piensan ellas de ti Ah, bueno Por ahí puedo subir, ¿no? Voy a coger la semillita Vale ¿Qué más? A ver Madre de foresta No había visto a ninguno de los tuyos en esta tierra Desde hace mucho, mucho tiempo Seguramente estés aquí Para ver a tus amigos en las profundidades Lo siento Pero la foresta misma cerró las puertas de las mazmorras Hace muchas lunas A fin de protegernos Podría hablar con ella Y convencerla tal vez para que te las abra Pero Conversamos con canciones Y por desgracia He perdido mi cuerno mágico Me lo dejé en el antiguo campamento Que hay al norte Los secuaces del rey rana Ay, nos expulsaron de allí Si me lo recuperas Seguro que podremos ayudarte En tu periplo O sea, necesito ir a por un cuerno Para dárselo a la madre foresta Hola persona plumífera Soy duro de oído Así que tendrás que hablar alto Estoy medio sordo Barbie lavardo Hola Tienes pinta de ser también un viajero ¿Qué te trae por aquí? ¿Tú también vienes a descubrir la música De los hijos de la foresta? Qué pena que la anciana de la foresta Perdiera su cuerno Ojalá lo encuentre pronto Para poder escuchar sus preciosas melodías Vale, esto está cerrado Nada Pues me queda ir por aquí A ver Checkpoint Bueno, por aquí Por aquí fue antes Sí Ya sé dónde estoy ¡Ah! Me atacan Desde aquí no puedo coger eso, ¿verdad? No Tampoco podía desde allí No Espérate porque tiene Joder Soy buenísima con el arco Vaya Espérate Vaya Soy tomada con el arco Dios Vale, ya tenemos más almitas ¿Este bicho? No sé qué es Si le disparo Ok Si me acerco se esconde Pero así lo puedo matar Que no sé si sirve para algo La verdad Me da toda la pena Pobrecito Vale, esto se Se rompe desde el otro lado Para ir a un checkpoint Por ahí Al asentamiento de la floresta Si luego tengo que volver Cuando tenga el cuerno Al asentamiento Bueno A ver, semilla Porque aquí tenemos camino Pero Me parece que aquí Hay más camino O sea ¿De dónde he venido yo? ¿Yo vine de arriba? No, yo vine de abajo O sea, yo vine de allí De izquierda Y eso está cerrado O sea que no queda otra Que ir por ahí Oh Voy para una planta No se preocupe Me ha salido Toda la cara La planta De fuego Vamos a subir Bien Eso es palo No Vale Esto no sé Si lo puedo quemar No Ah, vaya Ajá Aquí hay una escalera Aquí hay otra escalera No Esa es la escalera Por la que estaba yo antes Rompame esto Please Vale Eso abre el checkpoint De antes Y aquí tenemos Dos A ver ¿Por dónde voy? Primero por aquí abajo A ver Creo Claro Los bichos se ponen a dispararme Entonces Tengo que matarlos desde lejos Bueno, si le doy una vez Luego le puedo dar con la espada A ver Una plaza Uy, ¿esto? Esperate porque estoy viendo muchos caminos Y ya me estoy Cuando hay tantos caminos abiertos Vale, este lleva al mismo sitio Que el de abajo Del otro lado ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Este de momento Este lo tengo que coger desde arriba Vale, aquí arriba No me he subido antes Por abajo hay otro camino Por aquí no puedo ir Ahí hay agua Hay nada Vamos a coger esto Espera, a ver Aquí Aquí Y ya tengo otra semillita Tengo ocho Vale La plaza esta que hay aquí No la he visto No sé si habrá algo Por aquí interesante Al asentamiento De la foresta Esto Lo tengo que abrir Desde arriba Seguramente A lo mejor Una vez que esté arriba Consigo Lo del cuerno Bajo por ahí Y ya doy toda La vuelta Y cojo lo que hay En ese lado Seguramente Voy a seguir mirando Por aquí entonces Vale, aquí tengo esto Y luego ¿Dónde dispara ahí? ¿Debajo? Le he pegado al Bueno Tan mal Estaba en cinemática Esa no vale Esa no vale Puede tú curarme Necesito una curita Estoy muy malita Mira, ahí hay otra cosa De esa por romper Dime que hay alguna Por aquí Por favor Mira, ahí abajo Ahí abajo Necesito Este es el checkpoint Que va a la plaza Donde estaba antes Sí Eh, el cuerno Lo he encontrado Madre se pondrá muy contenta Lo tengo Lo tengo Ahora hay que acordarse De donde estaba Madre Madre sabe más Y aquí arriba Que hay Vaya, por aquí no puedo No Madre sabe más Desde aquí no llega esto ¿No? Oh, sí Hay que llegar Vale Vamos a la foresta A ver si me acuerdo Bueno, a ver si me acuerdo o no A ver por donde le eches Ah, sí, está ahí abajo Va por aquí Checkpoint He traído el cuerno Mi cuerno Mi cuerno Gracias Mi plumífero amigo Como sin duda Habrás visto Esta tierra ya no es segura No desde que el rey del pantano Se estableció aquí Pero es un gran alivio Volver a tener mi cuerno Tal como prometí Conversaré con la foresta A ver si escucha tu súplica Ah, la puerta esa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa puerta Está al lado de la puerta Soy yo La estatua que hay arriba Tiene cara de mono ¿Dónde estaba esa puerta, chicos? ¿Está por aquí? Tenía que estar por aquí abajo ¿Dónde estaba esa puerta? No Tiene que estar Por aquí Yo creo A ver Estaba la puerta La puerta La puerta La puerta Estaba al principio Creo Más o menos De todo O sea Que tiene que ser Ah, está aquí La he encontrado Mamorra de la seta Las profundidades Olvidadas Vale Aquí tenemos Para activar una puerta A ver ¿Dónde sale esto? No tengo suficientes puntos Todavía Mamorra de las setas ¿Qué no? ¿Qué todavía? 498 No Está de momento Un momento Un momento Vale Vamos a ser La mazmorra De las setas ¡Qué calor tengo! A ver Bueno Yo estoy cerrado Pero claro Necesito romper Esta mierda A ver Si aquí me dan El poder Me lo comí Me lo comí Allá abajo hay una ramita ¿No? Allá abajo hay como una ramita El rey rana Eh tú Segador ¿Qué haces aquí? Cuando mis Machiacas me dijeron Que había un cuervo sospechocho Armando follón en las ruinas Tuve que venir a verlo en persona Si has venido por mi alma Lo tienes crudo Me gané el poder limpiamente Solo me aprovecho del sistema Que tus señores crearon Venga por tu alma Y me la voy a llevar Segador Vivo Tengo hambre De almas Tengo dos A ver ¿Qué hay aquí? Ah no Las dos escaleras Se van al mismo sitio Ah no Aquí hay un camino Hay un camino ahí Y hay otro camino aquí Creo que antes voy a ir Por el de aquí abajo Vamos a activar esto A ver Voy a cargarme la planta esta Porque es muy pesada Y aparte ¿Cómo coge esto? Pero hay tres caminos Bueno tres Eh dos Y luego el que está afuera También ¿Por qué camino hoy? Uno Dos Voy a ir por aquí A ver Vaya Es que me voy a cargar las plantas de fuego Primero Porque es que si no Vale Vale Muy pesada en las plantas de fuego Tío Mejor Darla ya Ey Arriba hay un alma De un cuerpín Vaya Vaya le da lo que no era Bueno Me parece bien Me parece muy bien Ven 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 Poñito Libera al alma Voy a beber un poco de agua yo Encerrados en una mazmorra mugrienta No era así como quería que fuera mi final Vale Lo de antes Lo que hicimos en la casa de la bruja Pues lo mismo hay que hacerlo aquí Hola Kaname ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás mejor? Vale Vamos a ir ahora por el otro camino Que me he dejado Este A ver Esta Esto Que seguramente Lo puedo romper de alguna manera Pero de momento Pues no sabemos Cómo Bueno Aquí Aquí Vamos A man Vale Enfenderlo a la vez Tenemos Una llave Y De momento Creo que solo El camino de abajo Y luego En donde está la puerta Hay otro camino más No sé si tienes una semilla Creo que sí ¿Eh? ¿Quién os ha muerto? Muy bueno Voy a Ve a utilizarla Está en la sala Anterior No tardo nada Para acá Tenemos la llave ¿Y luego es donde yo? A los dominios Del rey rana Tenemos una puerta Ahí Y luego tengo Aquí En serio La puntería con el arco Con el fuego Malísima Mi puntería Pésima ¿Esto dónde lleva? Hay 40.000 caminos Espérate Voy a Voy a mirar Lo de la puerta Antes Ah Ábreme Por favor Así no tengo que dar Toda la vuelta Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Tiene una arma Hostia Es la gente Claro Tengo que Tengo que quitarle Primero El escudo Y luego ya O sea Pero El tío rápido Es que son rápidos Parece que no Pero son rápidos A ver Necesito subirme Entonces Ahora Para recargar Más rápido Las pasabilidades Eh ¿Dónde voy? Quítense De mi camino Vale Tengo una Voy a volver A donde estaba Antes No Por aquí no fui Me he equivocado Me he equivocado El camino Ah Primero me cargo A los pesados Oye Porque ahora No se lo va el juego Ahora Me esquiven Vale No se lo va Y No se lo va No se lo va No se lo va Oye Y Deja Y ¡Ajá! Libera el alma Los pasadizos que conducen Fuera de la mazmorra están cerrados Y la puerta que lleva de vuelta a la oficina También estamos aquí atrapados Segundal Ah, estoy afuera Eh, pero este Caminui Está a tomar viento Este camino está todo lejos ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, prefiero dar la vuelta, eh Es que ahora para volver Gele Gele para volver, la verdad Prefiero dar la vuelta por aquí Que me entero bien donde estoy Eh, a ver Los voy a matar porque Es que me van a seguir hasta el infinito Vale Este camino conecta con este Aquí queda ahí Vale, aquí tenemos otro Bello Vale Primero las flores de fuego Que son todas Y ahora Descargamos ¿Cómo? Oye, queda un bicho Ven, deja de dar vueltas Ven, deja de dar vueltas Ven, deja de dar vueltas Ay, vale Bien Libera el alma El señor de las puertas Está perdiendo la chaveta Con la edad ¿Cómo puedo dejar Que nuestras puertas Fallaran así? Nos falta un alma Me falta un camino aquí No te preocupes por mí Solo estoy haciendo unos largos Te apuntas Te apuntas, llegador ¿No? Seguramente sea lo más sensato Si te soy sincero Iba a intentar ahogarte ¿Ves? Soy sincero Eso tiene su mérito, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Me la traigo? Te voy a reventar Vale Tenemos ahí ¿Qué más cositas tenemos arriba? Otra puerta ¿Esta puerta dónde va? No tengo ni idea Para qué es esto Pues nada Un momento Ah, pero sí una puerta Hay una... Algo ahí Ah, check point Vale Por si te mueres Para llegar antes Vale Ahora necesitamos Esta llave La necesito Pero... Espérate porque me estoy dejando La llave Y la puerta de la llave Claro Pero yo enciendo esto Pero... Creo que hay que hacerlo rápido Y estoy tardando cuatro días Hay que hacerlo rápido Y estoy tardando cuatro días Sí La puerta era aquí Ya te lo he dicho Cuervo pringado Lo llevas claro Si crees que vas a destronarme Rey del pantano Así es como me llaman Desde que asumí el poder El pantano ha estado limpio Y ahora prospera la vida En el agua Esos hijos de la foresta Y su madre No hacían más Que entorpecer el progreso No fue nada personal Simplemente Me adapto al mundo Que vosotros Y vuestros señores Habéis hecho ¿Tú has visto Cómo está el patio? Es un desastre Un páramo En estos tiempos Apenas llegan Nuevas almas Al mundo Desde que Vuestra comisión Obturó el sistema Un trabajo magnífico Cuervo pringado Y esta sala Solo es para insultarme Jolín Mira que huele mal Aquí abajo Claro Pero tengo que A lo mejor Si entro por aquí Salgo por allí Oh hay uno no hay Joder con la maga Detrás Tío Oh Me hagas un flechazo No Vaya Tres Joder ¿Cómo me meto ahí? No No Madrición No. No. Me caigo ya, también. Estoy ya manzada. Gracias por ver el video. Pero bueno... ¡Uf! Última alma, ¿no? No hay veces que se complica y se nota, ¿eh? Aquí estaré sin poder salir jamás de esta mazmorra, con nada más que mugre. Indicia y ranitas. Pues puerta desbloqueada. Hay algo más ahí arriba, ¿no? Porque con todo el jaleo la verdad es que no he visto nada. Mira, aquí hay una puerta. Por otro lado hay otra puerta. ¿Esta dónde lleva? Bueno, yo voy a aprovechar y me voy a curar aquí. Vale, antes de mirar qué hay ahí... A ver... Aquí me falta una puerta. Que me lleva a la semillita. A ver, es esto que lo rompa. Aquí habrá algo interesante. Supongo. Oh, no. A ver, un momento. Es que creo que me dejó un camino también por aquí, ¿no? ¿O no? No. Sí. Creo que es este que no. A ver qué. A ver qué. Voy a abrir la puerta. Es que no puedo. Me estoy muriendo de calor. Algo de aire, por favor. Porque es que me estoy muriendo. ¿Esto dónde lleva? ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Dónde apareció? Me deja cosas. Tengo que dar la vuelta ahora. Ah, bueno, mira. No veo ningún sitio para subirse, la verdad. Vaya, hay otro camino ahí. A ver. Si se te juntan... Bichos jodidos. Si te juntan tres bichos jodidos, por ejemplo. O sea, con un bicho... Con un bicho... De estos de escudo y tal. Dices, bueno, no tengo ningún problema. Pero como se te junten tres... Se nota. Y yo me estoy alejando de... Bueno, mira. Voy a abrir esto. ¿Es que será un checkpoint? Y he abierto esa puerta. ¡Socorro! He abierto ya 40.000 puertas. Ya no sé a dónde ir. Esa puerta, ¿a dónde lleva? Hay un agujero ahí. ¿Tú? Has encontrado el martillo del trueno. Esta arma crepita con una energía de alma única. Se puede equipar desde el menú de armas. A ver. Dos golpes. A ver. Bueno. ¿Qué? ¿Qué tal, bicho? Bueno, a ver si soy capaz de volver a donde estaba antes. Porque yo ya me he perdido. ¿Con tanto camino? Ah, mira. Aquí es donde está la puerta. Pero me he dejado cosas. Me he dejado cosas, amigos. Tiene que ser por aquí, ¿no? Bueno. Tiene que dar todo a la vuelta, tío. Porque si no, ahora mismo no me sitúo. Pero bueno. He abierto cosas. O sea, pongo que llegaría rápido. Qué mono es el cuervo, en serio. Es un mono. Oye, a ver tú que me... Oye, ¿este camino? Hola, toped. Pues un poquito. Un poquito ya, sí. Vale, a ver tú otro chequeo. Me haría falta abrir esto, tío. Eso hasta que no me den... A ver, ¿puedo hablar con él desde aquí? Así. ¡Oh, pajarito! Viene a mis... Viene a misma jaula que yo. Rana gorda encerró a Machaca aquí. Machaca demasiado listo. Machaca tiene buenas ideas. Y eso a rana gorda no gusta. Machaca no quiere llevar máscara de rana gorda. Rana gorda no acepta que Machaca es individuo. Bueno. Es que es muy adorable. Me encanta. Voy a revisar porque me he dejado cosas. Creo que era por aquí. Me he dejado cosas. Vale. No. Por ahí. Por ahí no era. Era por aquí, creo. Por el camino de aquí. Cura, cura, cura. ¿Por dónde era? No. Esto lo encendí antes. Esto ya lo había encendido antes. Así que tiene que ser por aquí. Espérate. No, era por aquí. Creo que era por aquí. Eso no lo podía coger. Eso no lo podía coger. Aquí hay dos puertas. Tiene que ser una de estas dos, ¿no? Aquí fue donde empecé, donde la pelea... Esto está cerrado. Pero aquí hay otro camino. ¿Y esto dónde llegaba? Va, pero no lo puedo coger. Pero tiene que ser por aquí. Sí, porque ahí está. Ahí es donde está la llave. Vale. Vale, ¿y todo? Que me explote esto. Ahí, entonces, ahora. Espérate, porque ahora la he liado. Un momento. No sé si salen las setas otra vez. Bye. Vale. Llave, llave, llave. Y ahora la puerta esa, ¿dónde estaba aquí? ¿Qué hago con esta llave ahora? ¿Dónde estaba la puerta de esta llave? ¿Qué hago con esta llave? ¿Dónde estaba la puerta? ¿Dónde estaba la puerta de la llave? Me he vuelto al principio. Pero debería estar por aquí. No debería estar tan lejos. La llave estaba aquí. Esto no lo puedo coger. De momento. A lo mejor me ha dejado algo más atrás. Ay, el cuervo. ¿Cómo va con el martillo? Que parece que no puede. O sea, por aquí he ido. Ah, sí. Voy a ver el mismo camino. Bueno, entiendo. Entonces, ¿esta llave dónde va? Bueno, pues sigo para adelante. Pero es que me he tenido que dejar algo, tío. Porque creo que la puerta que me queda... O sea, la puerta que voy a atravesar ahora... Creo que es de vos. Bueno, si eso ya me la van a pedir en algún lado. Así que bueno. Es que aquí no hay nada. Qué claro. Qué extraño. Bueno, pues nada. Ya la encontraré, supongo. Ándate con ojo, segador vivo. Ya encontraré la... Esta. En algún momento me la pedirán. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Mira el Mimic. Bueno, aquí supongo que ganaré el poder. Porque el otro día nos enfrentamos a un Mimic este. Y ganamos el poder del fuego. O sea, que hoy me van a dar, supuestamente... Seguramente el poder de... Partir, eso. Muy posiblemente. Avaricia. Bueno, esto. Espérate, es que no puedo, ¿eh? De verdad. Las puestas... De verdad. ¡Ay! Bueno, el pesado. Espérate, porque me vas a echar una manita. Espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. ¡Ven! ¡Oh! Este mago es nuevo Venga, al Maz Mago, por favor ¡Qué horror! Tengo que cargar a ese Que hace el área ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No me va a dar música, tío. Está muy guay. A ver, a ver el poder. Digo yo que me va a dar un poder. Un obsequio de cuervo a cuervo para que te ayude en tu misión. Hechizo de bomba adquirido. Pulsa hacia la derecha para cambiar el hechizo de bomba. ¿Cómo anda? A ver. Bien. Ya puedo partir. Aquí hay otro libro, pero aquí hay cosas. Yo puedo mejorar alguna cosita más. Parece el diario abandonado de un cegador. Se ha registrado un sismo preocupante en la región que rodea la Puerta de la Muerte. Nos han ordenado sellar todas las puertas y cerrar todas las misiones en curso en la región. Allí hay todavía muchos cegadores activos, pero estas órdenes vienen de muy arriba. Así que no pienso cuestionarlas. Aún así no puedo evitar preguntarme qué habrá pasado con los cuervos que seguían allí. Ah, pero gasto dos, ¿eh? Para abrir esas cosas gasto dos. Mira, y esto que no funcionaba antes ya funciona. ¿Este tío estaba antes aquí? ¿Has estado en todas partes, no? Hay puertas tuyas por doquier. Me ha dicho un pajarito que en una ocasión incluso acabaste en el despacho del jefazo. Qué cosa más rara. Me pregunto si alguien toqueteó tu puerta. Jejeje. Había una... A ver. No, aquí no es. Pero hay una zona. Que era para... Romper. Ya se la veo. Sí, pero hay que volver entonces a la parte de la rana. Porque, claro, necesitamos matar a la rana. Ay, no tengo... Necesito romper algo. ¿Dónde hay para romper cosas? Aquí. O sea, necesitamos la insignia de la rana. Así que tenemos que volver. El cuervo de libro está siempre observando de mala espina. Necesito... Tiene que haber algo aquí para romper. ¿Qué es esta cosa? ¿Y por qué está ahí mirándome? ¿Tan alegre? ¿Tan despreocupada? ¿Tan molesta? Creo que por aquí no. Aquí hay algo, ¿no? Están tres no todos aquí. Estos curiosos espíritus de la foresta han salido de la nada. Han causado un buen revuelo en la oficina. He tenido que presentar un montón de papeleos debido a la infestación. Es genial. Creo que a esta le caigo bien. Necesito... Jarrones, tío. No. No, encima. Por Dios. ¿Dónde hay un jarrón para romper? No hay. No hay ningún sitio. Aquí en el principio no había ninguno. Joder. Son mis cositas. Mira, aquí está el cuerno. Joder, tío. Voy a tener que volver a... Voy a tener que meterme en alguna puerta y pillar de esto y volver. ¿Dónde voy a llevar esto? En el cementerio. Mismamente. Pero sí hay que volver, tío. Hay que volver a... Mira, esto es demasiado. Tenemos que volver... A donde la rana. Porque hay que coger su alma. Reciente signo apuesto de los nebios a la alta gerencia. Nos han ordenado eliminar de los registros cualquier mención al respecto y clausurar todas las misiones activas en la región. Mi conciencia me impide dejar a todos sus sosegadores aislados de la comisión y de sus hogares. Voy a intentar acercarme a las inmediaciones a ver si puedo ayudarlos. Si luego regresarás de una pieza, actualizaré mi registro para indicar lo que haya averiguado. No hay más entradas en este diario. ¿Dónde lo que? Has encontrado un dispositivo de vigilancia. Parece que alguien ha estado espiando a la comisión. Vaya. Pues hay que buscar la puerta de la rana. Que ahora mismo ya no me acuerdo cuál es. Y volver. Y investigar. Porque falta algo allí. Bienvenida a la cámara de las almas. Eh, sí. A ver. Cargamos rápido estos ataques. Y distancia y aumenta la velocidad con la que se pueden quedar los ataques cuerpo a cuerpo. Esto me haría falta, ¿verdad? Y bueno, ya no me puedo mejorarme nada más. Pero sí. Ah, bueno. Era aquí arriba, ¿verdad? Que he desbloqueado el ascensor. ¿No era ahí? Era otro ascensor. Mierda. Mazmorra de las setas. Polines abandonadas. Me he perdido. ¿Mazmorra de las setas? Era aquí. Eh, sí. Era aquí. Esto hay que investigarlo. Porque... Ah, bueno, claro. A ver. Pajarito salvar machaca. Machaca siempre da gracias a pajarito. ¿Ya está? Ahora que tengo el poder de destruir... Pues igual hay algo aquí... Que nos lleva a la parte de las ranas. Y aparte de eso, tengo una llave. O sea, que tiene que haber una puerta por ahí que no he visto. Así que... Wachi. Hola, amor por cab. Tenemos que investigar eso. O bueno. Creo que por hoy... Lo voy a dejar por aquí. Porque hace mucha calor. Quiero... Levantarme un poquito y eso. Si me estoy muriendo aquí. Ay. Pero el juego está muy chuli. Me está gustando mucho. Así que mañana... Eh... Continuamos. A ver si mañana conseguimos la insignia de... De las ranitas. Así que chicos. Muchísimas... Muchísimas, muchísimas gracias... Por haber estado en el directo de hoy. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y nos vemos... Mañana. Con más cuerpín. Eh... Sí. Llegó tarde. Hasta el siguiente directo. Adiós.